Gracias amigos por estar en sintonía de nuestro canal. Sorpresa, el Congreso de Estados Unidos habría impulsado las conversaciones sobre una salida negociada con Nicolás Maduro. El sorprendente anuncio de Juan Guaidó sobre negociar y sentarse con Maduro, eso no ha sido de la noche a la mañana. Una funcionaria de Washington recordó las palabras del embajador James Story, quien hizo hincapié en que hubieron condiciones previas que Estados Unidos impuso a Caracas para unas futuras negociaciones que ahora ya han empezado. Y algunos creen que empezaron a través de senadores y congresistas. Se trata no solamente de ayuda humanitaria, la libertad de expresión, sacar a los presos políticos, sino también, por supuesto, en una renuncia forzada de Nicolás Maduro. Es que hay un plan y es una salida no vergonzosa para Nicolás Maduro. Sería una especie de renuncia decidida por él. Y es por eso que Estados Unidos ha intentado alejarse de todas las cuestiones que suceden entre Juan Guaidó, Venezuela y Nicolás Maduro. Han dicho que deben sentarse a conversar, han dicho que el CNE, en realidad los venezolanos son quienes deben estar seguros de que si quieren eso o no. De hecho, han dicho que no se deben sentar con los Estados Unidos, sino que Nicolás Maduro debe sentarse con Juan Guaidó. Pero el mensaje ha sido claro y, por supuesto, buscan una manera decorosa para que Nicolás Maduro salga. Pero, ¿qué es entonces lo que hay detrás de esto para que Nicolás Maduro ceda? Primero que nada, Estados Unidos dice que apoya a Juan Guaidó y los esfuerzos de la oposición venezolana para restaurar pacíficamente la democracia en Venezuela a través de elecciones presidenciales y parlamentarias libres y justas. Así lo dijo los Estados Unidos, pero todo tiene algún truco. Por supuesto que Nicolás Maduro no va a negociar así a la ligera. Entonces, ¿qué es lo que ha pasado? Son varios puntos. La Corte Penal Internacional está a punto de enviar una orden de detención a Nicolás Maduro. Esto no es como la orden de la DEA. Esto es un poco más internacional, más global. Se tratan de leyes internacionales de los países del mundo. Estamos hablando que la Corte Penal Internacional es parte de la ONU y de su Consejo de Seguridad en donde se toman decisiones para intervenir a países o también para arrestar a dictadores, cosa que ya ha hecho la Corte Penal Internacional y ahora están por hacerlo con Nicolás Maduro. Pero bueno, ya sabemos que desde ahí se han dado órdenes para capturar dictadores, intervenir países, pero la administración de Joe Biden, de los Estados Unidos, prefiere un triunfo sin el uso militar. El Congreso de Estados Unidos le ha dado a Joe Biden el permiso para una intervención unilateral o junto a los países europeos. Estamos hablando sobre todo de una ayuda humanitaria militar. Pero si Maduro piensa que no va a ser intervenido, entonces, ¿por qué aceptaría algún tipo de trato? Porque está en grandes aprietos, incluso con su misma gente, su propio círculo. Muchos piden que Maduro se vaya porque quieren participar en unas elecciones. Además, se ha hablado con todos los aliados o ex-aliados de Nicolás Maduro para que éste tenga que salir. Porque simplemente es insostenible que Nicolás Maduro permanezca allí. Si Maduro sale de la forma en que están pensando, sería que con un acuerdo en donde no le van a imputar cargos de sus negocios ilícitos ni de los crímenes de la Corte Penal. Entonces, para Nicolás Maduro podría ser una salida medio decorosa. El mismo régimen cubano sabe que ya no es sostenible Nicolás Maduro. La FAN está en conversaciones en contra de él. No hay control en la frontera, en Apure, los crímenes se empeoran, la crisis de salud, cada vez hay menos dinero y se siguen sumando todos los crímenes a su expediente en la Corte Penal Internacional. La única solución a esta crisis es un acuerdo integral que conduzca a un resultado democrático que los venezolanos quieren y merecen, incluyendo a los chavistas y a muchos que son cercanos del dictador Nicolás Maduro. Díganos, ¿usted qué opina?